El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la aceleración de la inflación y condiciones financieras más restrictivas, sumadas a la desaceleración de los principales socios comerciales y el descontento social, pueden empeorar las perspectivas de crecimiento para América Latina, advirtió el Fondo Monetario Internacional. Para amortiguar el golpe y reducir el riesgo de tensiones sociales, indicó que los gobiernos deberían focalizarse en los sectores más pobres y vulnerables y dejar que los precios internos se ajusten a los internacionales. Tras el repunte del 6,8% del PIB regional en el 2021, el FMI proyecta que la actividad económica caerá en un 2,5% en el 2022 y se mantendrá en ese mismo nivel el año próximo. Los países de América del Sur que exportan petróleo, metales y granos podrán posicionarse mejor mientras que los de Centroamérica y el Caribe, que importan materias primas, alimentos y energía, tendrán un mayor impacto negativo, explicó el director para el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, notó que existen otros riesgos, entre ellos las dificultades financieras a nivel mundial, que podrían provocar una escalada de la guerra y una contracción de las condiciones económicas en la región. El fondo aseguró que las preocupaciones más importantes son la pobreza y la desigualdad social, debido al impacto desigual de la inflación en la población regional. Por eso indicó que los países deben implementar medidas que garantice la cohesión social y reduzcan las tensiones. Varios gobiernos han implementado medidas desde que estalló la guerra, sobre todo focalizadas en impuestos, pero que incluyen también reducciones impositivas y aranceles de importación, límites de precio y transferencias sociales. Donde no existen redes de protección, los gobiernos deberían poner en marcha mecanismos temporales que suavicen el aumento de los precios. Asimismo, advirtió que tendrán que garantizar la salud de las finanzas públicas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.